Lávame con tu sangre, sana mis heridas vuelve, escucha mi voz y háblame Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero contemplar Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz Escúchame Lávame con tu sangre, sana mis heridas vuelve Escucha mi voz y háblame Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar Escúchame Escúchame Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz Escúchame 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 Gracias por ver el video